¡Can we know what you mean to me! ¡Merecemos! El Señor de la Danza, aquel que vino a salvarme, el Señor de la Danza, que siendo yo pecador, por el camino de su linaje, a la movilidad de la luz, merecedor y alabanza, por los siglos mi descuido. El Señor de la Danza, aquel que vino a salvarme, el Señor de la Danza, aquel que vino a salvarme, el Señor de la Danza, que siendo yo pecador, por el camino de su linaje, a la movilidad de la luz, merecedor y alabanza, que siendo yo pecador, Merecedor y alabanza, aquel que vino a salvarme, el Señor de la Danza, que siendo yo pecador, Merecedor y alabanza, aquel que vino a salvarme, el Señor de la Danza, que siendo yo pecador, Merecedor y alabanza, aquel que vino a salvarme, el Señor de la Danza, que siendo yo pecador, Merecedor y alabanza, aquel que vino a salvarme, el Señor de la Danza, que siendo yo pecador, Merecedor y alabanza, aquel que vino a salvarme, el Señor de la Danza, que siendo yo pecador, Merecedor y alabanza, aquel que vino a salvarme, el Señor de la Danza, que siendo yo pecador, Merecedor y alabanza, aquel que vino a salvarme, el Señor de la Danza, que siendo yo pecador, Merecedor y alabanza, aquel que vino a salvarme, el Señor de la Danza, que siendo yo pecador, Merecedor y alabanza, aquel que vino a salvarme, el Señor de la Danza, que siendo yo pecador, Gracias por ver el video.